Es Javier Ferreira, nos trae un tema de Rafael de León, de Juan Solano, que cantó como nadie Enrique Montoya. Toda la vida se puede quedar una persona esperando el amor que vino, que se fue y que está pendiente aunque sea de una carta que nunca llega. Ese es el tema de la canción que nos trae a continuación Javier Ferreira. Señorita, ese fuerte aplauso, Javier Ferreira. Javier Ferreira Javier Ferreira Javier Ferreira Javier Ferreira Señorita, señorita, señorita. Javier Ferreira Javier Ferreira Javier Ferreira Javier Ferreira Javier Ferreira Gracias.